hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos uno de esos que a ustedes les gustan muchísimo sobre todo los que son porteros ya que se van a poder ganar algún pack cortesía de los amigos de guardametas monterrey el único requisito para participar es bien simple solo tienes que ser seguidor y haberle dado like a la página de facebook de guardametas monterrey aprovecho para decirles que el ganador de las licras y los guantes bufón kaiser seguramente el día de ayer ya recibió su premio yo estaba en contacto con él a través de la página de facebook y le pedí que en cuanto le llegara nos enviara un vídeo o alguna foto para publicarlo como normalmente hacemos en la página del canal en esta ocasión los amigos de guardametas monterrey nos contactaron y nos dijeron que querían hacer esta dinámica para que alguno de ustedes se pueda ganar uno de estos premios la forma de ganárselos es muy simple a la par de que yo estoy publicando este vídeo ellos lanzaron una publicación en su página de facebook con una pregunta cómo te recuperas mentalmente después de haber recibido un gol en contra lo único que tienes que hacer es responder esa publicación ellos van a elegir un ganador y te vas a poder llevar alguno de estos premios que estás viendo en este vídeo estos productos a manera de pack también lo tienen ellos a la venta si tú estás interesado en comprarlos la verdad que están a muy buen precio el envío bastante económico llegan bastante rápido toda esa información la tienes disponible ahí en su página de facebook en la descripción de este vídeo tienes el enlace para que tú puedas checar más o menos cuánto te cuesta y cuando te llegaría más o menos a tu domicilio como digo estos premios es lo que se pueden ganar respondiendo únicamente esa pregunta cómo te repones mentalmente después de haber recibido un gol en contra ellos van a verificar únicamente que sea seguidor de su página que le hayas dado like y con eso ya estás participando para ganarte uno de estos premios este pack número uno que ya están viendo incluye los bufones partan tremendos guantes rendimiento 100% profesional la palma con el látex bean agarre tremendo en condiciones secas y en condiciones mojadas también gracias a la excelente porosidad que tiene el látex que maneja la marca bufón te incluyen también las calcetas de portero los guantes son corte roll finger protecciones extraíbles así que con eso estás más que completo para jugar perfectamente el pack número 2 incluye unos reinas egótico energy pro y unos leggings con protecciones material indispensable actualmente creo yo para todo buen portero repito la forma de ganar es bien simple lo único que tienes que hacer es darle like y seguir a la página de facebook de guardametas monterrey responde la publicación que ellos lanzaron cómo te repones tú después de haber recibido un gol en contra y con eso ya estás participando para ganarte alguno de estos premios si tú lo quieres comprar en la descripción de este vídeo te dejo el enlace para que tú consultes costos y gastos de envío así que espero que les haya gustado mucha suerte a los que participen y nos vemos en otro vídeo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!